Biden. La respuesta internacional es muy pequeña para generar alivio en Venezuela. El exvicepresidente estadounidense Joe Biden aseguró hoy que Colombia no debe cargar sola el problema de la migración de venezolanos causada por la crisis económica, social y política que vive ese país y consideró que la respuesta internacional ha sido muy pequeña para atender a esa población. La respuesta internacional es muy pequeña para generar alivio, no es solo un problema de Colombia y Colombia no debe tener que llevar esta carga sola, todo el hemisferio tiene una obligación, afirmó Biden en una conferencia de la Cumbre Concordia Américas 2018, que se realiza en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá. Según cifras oficiales, más de un millón de personas migraron de Venezuela a Colombia en los últimos 15 meses, de las cuales 819.000 tienen intención de quedarse. Colombia le ha dado refugio a miles y miles de venezolanos que han tenido que huir de la inseguridad y de la hiperinflación generada por su líder, el presidente Nicolás Maduro, añadió Biden, que fue vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, 2009 a 2017. Ante esta situación, consideró que los países americanos tienen, la obligación, de promover la democracia, que dice son los valores que forman, la verdadera base para una sociedad libre y abierta. El gobierno está desplegando las mismas tácticas represivas que usaron antes otros dictadores, violando los derechos humanos y el deseo de los venezolanos. Las fuerzas democráticas venezolanas están bajo una gran tensión, aseveró Biden. Por ello instó a los líderes, tanto gubernamentales como empresariales, a que actúen y no se queden únicamente en mostrar su solidaridad con la población. Tomen acciones, animen a sus gobernantes a que ejerzan mayor presión para que, los culpables, tengan que responder por los abusos que están ocurriendo, para poner contra las cuerdas a quienes están violando las leyes y los derechos, agregó. Manifestó además que se le debe imponer sanciones a ciertos sectores que dicen, son complacientes con este abuso, así como que es necesario apoyar y respaldar a las organizaciones humanitarias internacionales que están tratando de hacer algo, para mitigar el sufrimiento terrible de la gente en Venezuela. Por otra parte, Biden valoró los esfuerzos del Grupo de Lima, conformado por 14 países de la región, de llamar a cuentas al gobierno venezolano. Espero que el Grupo de Lima encuentre una manera de buscar un progreso sostenible en sus acciones, este es un reto del carácter democrático en nuestra región, esto es algo que exige estar dispuestos a gastar nuestro capital político para hacerlo correcto, concluyó. La Cumbre Concordia Américas forma parte de la Iniciativa Américas de 2018, que pretende fomentar el diálogo entre líderes de los sectores público, privado y no lucrativo, sobre asuntos políticos, económicos y sociales. EFE